Bueno, pues estamos en compañía de Ángel Espejo, entrenador de juvenil de Liga Nacional de la Alcañez. Ángel, muy buenas tardes. Buenas tardes, Javier. Bueno, qué partido más bonito hemos visto. Dos equipos que han ido a buscar la victoria y al final se ha decantado en el tipo de descuento ya para los nuestros. Muy emocionante y muy divertido para los atribuñados. Bueno, partido con el que se cerraba la primera fase del campeonato. Se ha cerrado de manera positiva, ha costado. ¿Qué resumiría el principio del partido como tal? Pues la verdad que el EG ha salido con una actitud muchísimo más ofensiva que nosotros. Nosotros con cierta relajación al estar salvados la jornada anterior, pues quizá los chicos lo han tomado con menos intensidad el partido. Pero conforme iban pasando los minutos, pues la situación se ha ido igualando. Nos hemos adelantado, nos han empatado, se nos han vuelto a adelantar y ahí es cuando los chicos han tirado de orgullo, de casta. Hemos hecho unas modificaciones tácticas más ofensivas y toda esa amalgama de situaciones nos han llevado a la victoria. Bueno, el partido ha sido eso, pero en este partido, como has comentado, la canina llegaba ya con los deberes hechos. Unos deberes que se pusieron al principio de temporada, que se ha cumplido y ahora, a partir de ahora, a disfrutar. Sí, evidentemente. Ahora vamos a una fase de ascenso de visión de honor, en la cual no tenemos ninguna opción, pero tenemos todas las de disfrutar, que ese va a ser nuestro objetivo. Intentar ir progresando, ir mejorando, que los chicos se vayan formando y disfrutar lo que has dicho tú. Bueno, también hablar un poquito del equipo, del grupo que ha hecho esta temporada, yo creo que es excepcional. Y lo hablamos hace ya un tiempo, cuando hemos ido hablando, Ángel, que sois una familia. El ambiente es fundamental, el ambiente es muy bueno. Si el ambiente no es bueno, los resultados no llegan nunca. Es uno de los a veces del fútbol. En un vestuario que está unido, consigue sus objetivos. Bueno, a la espera a los grandes del otro grupo, ¿no? Está apoyado al Real Zaragoza, creo, Montecarlo... Colón, Balsas, los clubes históricos de Zaragoza, que nos van a sufrir. Y la última ya, y la alegría además, que el año que viene, el Alcañiz volverá a contar con el equipo en Liga Nacional importantísimo. Sí, porque para la formación de los chicos no es lo mismo competir a una intensidad baja, como se compite en las Ligas de Teruel, como la Liga Nacional Juvenil, que los chicos salen forjaos para el siguiente paso, que es el primer equipo, pues llegar un poquito más preparados. Felicidades. Muchas gracias, Javier. ¡Gracias, Raúl! ¡Gracias, Raúl! ¡Gracias, Raúl! ¡Gracias, Raúl! ¡Gracias, Raúl!